La gloria del Señor. Amén. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre con el feliz ser. En cuenta cruz mi salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!